señores son las 11.30 estamos patrullando por acá por obrajes miren esta es la 16 está vacío no hay nadie estamos patrullando no hay nada no hay por qué alarmarse señores miren estamos entrando a la 17 ahí vamos a girar les vamos a mantener informados no hay nada señores no alarmen nada a los vecinos pero estén atentos cualquier detalle vamos a estar informando hay como 4 o 5 personas aquí en la 17 ya confirmen si son vecinos por favor hay gente allá en la hay como 5 personas en la 17 ya ahí hay personas miren estoy filmando señores por favor confirmen si son vecinos ya ya